¿Qué es la seguridad de pacientes de la SEMFIS? Es que, bueno, pues en un momento determinado, hace ya mucho tiempo, me interesé mucho por esto de las nuevas tecnologías a Internet, etc. Para los que no lo sepan, el hashtag que dicen ya que es trending topic, esto es trending topic, debe ser facilísimo, porque ha salido ya que somos trending topic. Bueno, pues el hashtag de esta reunión es este que está ahí abajo, Seguridad Pacientes AP, SEC PAC PACAP. ¿Esto no funciona o sí? Ahora, perdón. Bien, yo voy a hablar en 15 minutos exactos. En 15 minutos exactos voy a hablar de tres temas. Las redes sociales como herramienta en la seguridad del paciente. Las redes sociales como fuente de información, entre paréntesis, alerta, en seguridad. Y, por último, las redes sociales como fuente de inseguridad del paciente. En primer lugar, las redes sociales como herramienta de seguridad del paciente. Bueno, cuando hace ya 12 años se crea el término web 2.0, la gente que lo crea no tiene, no sé si es porque eran muy capaces o porque era un poco complicado, no logran definirlo. Simplemente se limitan a poner muchos conceptos asociados a lo que ellos pensaban que era la web 2.0 y, a la vez, dan ejemplos de aplicaciones informáticas o programas informáticos o páginas web que representan esos conceptos. De tal forma que se dicen muchos conceptos, entre ellos eso que ponen ahí en la diapositiva, software social, redes sociales, participación, comunicación, etcétera, etcétera. Que, como verán, tienen mucho que ver con el trabajo tanto con la diseminación de la seguridad del paciente como la metodología que se sigue en el campo de la seguridad del paciente. De tal forma que si una persona que se dedica a esto de seguridad del paciente en asistencia sanitaria y en concreto en asistencia primaria viera esto, pues probablemente lo compraría enseguida. O debería comprarlo. Cuando hacen este diagrama, este es un diagrama que se hace un poco de años más tarde de la creación del concepto, pues empiezan a poner ejemplos y hablan de los blogs, los wikis, etcétera, etcétera. Y van poniendo ejemplos de aplicaciones concretas. Y si se fijan, ninguna de las redes sociales actuales, las que están de moda, las que se utilizan por la gran mayoría de la gente, están en ese diagrama. O sea, esta infografía que se hace en el 2006-2007, pues prácticamente no habla nada de Facebook, de Twitter, de Instagram, Pinterest o LinkedIn, que son las que al final se han llevado prácticamente al mercado. Aunque el reinado es efímero, porque aquí están los móviles, se caen todas estas aplicaciones, incluso YouTube y… Se caen todas y empiezan a aparecer las nuevas aplicaciones de mensajeristas en línea para móviles, como el Nachap, WhatsApp, Line o Telegram, que es la que está ahora en el ojo del huracán. Pero ni siquiera está para durar mucho, porque ahora ya lo que está de moda, de moda, de moda auténtica son los bots. Los bots es una palabra que es una abreviatura, no, un recortamiento de la palabra robot y que es un tipo de programa informático autónomo capaz de llevar a cabo tareas concretas imitando el comportamiento humano. O sea, ya responden preguntas, actúan en chat, etcétera, etcétera. Esto basándose en la gran capacidad de computación de datos y, sobre todo, con la inteligencia famosa artificial, pues esto es la aplicación que va a sonar en los próximos meses. Bien, de otra forma no vamos a ir tan rápido, no vamos a quedar con los social media. Los social media es el concepto que se ha quedado como concepto que define un conjunto de aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la web 2.0 y que permite la creación y el intercambio de contenido general por usuario. Incluye las redes sociales, pero también incluye los blogs, los microblogs como Twitter, la mensajería instantánea, los medios sociales móviles, se podrían ir a meter incluso las apps y los bots. Bien, todas estas herramientas se pueden utilizar de dos formas en seguridad del paciente. Una para difundir información, para hacerse visible, que es un elemento bastante importante, y otra dentro de la metodología del propio trabajo. Probablemente, mientras que el primer aspecto se ha cuidado bastante o se está haciendo bastantes cosas, el segundo aspecto está bastante descuidado. Todavía en metodología de trabajo de seguridad del paciente nos seguimos con el correo electrónico, las páginas web estáticas, etcétera, etcétera, que es casi pleistocénico en el mundo de internet. En el mundo de la difusión, sí, sin embargo, sí, y habría que resaltar el blog del Grupo de la SENCIC, el San y Salvo, en el que Jesús Palacio hablaría mucho más de él y mejor que yo. De hecho, lo presentó en un congreso del Grupo de la Globofera Sanitaria hace años y es pionero y, además, donde se recogen toda la información que el grupo considera que debe hacerse pública. Además, el grupo no se quedó en el blog, sino también tiene su cuenta de Twitter y también desde el 2010, me parece, pues está tuiteando, incluso este congreso, pues está tuiteando de tal forma que hace accesible a muchísima gente las estrategias de seguridad del paciente y todas las informaciones que pueden ser útiles. No solo esto, ha surgido mucho más tarde, es verdad, pero ha surgido con ímpetu muchos blogs, cuentas de Twitter, algunos más modernos, incluso cuentas de otro tipo, en el que diferentes grupos dedicados a la seguridad del paciente, desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria o desde el punto de vista de la medicina privada, de la enfermería, etcétera, etcétera, pues van haciendo sus pinitos y van divulgando el mensaje, con lo cual es agradecer e importante. De tal forma que ya tenemos incluso hasta listas, en esto aquí las listas son muy importantes, no sé para qué, pero son muy importantes, entonces aquí se hacen ya listas y ya hay top influencias en seguridad del paciente. Y, por supuesto, como no puede ser de tal forma el blog que sale y salvo, pues está la primera. Bien, si hay algún sitio donde debía ser importante tener una estrategia y una campaña de distribución, de estrategia digital, de distribución vía redes sociales y social media, serían las campañas de concienciación, esos días estos de Aguaren, eso como se diga, que dicen los americanos. De hecho, por ejemplo, la National Policy Safety Foundation, cuando hace su campaña de este año, pues lo primero que pone es los posts que hay que poner en Facebook, los da ejemplos de Twitter, crea hashtag para que se difunda el mensaje. En España todavía creemos que la cartelería, pues es lo más importante y seguimos así, pero espero que cambiemos. Además, estando aquí en Yolanda, pues se lo pasará, ¿no? Veo y hablar de la segunda parte, que es las redes sociales como fuente de información y alerta en seguridad del paciente. Es decir, ¿las redes sociales sirven para crear o generar información en seguridad del paciente? Pues hay gente que piensa que sí, yo pienso que también, porque se basa en tres asunciones. Primero, que el paciente o la comunidad de pacientes, incluso los profesionales, proporcionan información en las redes sociales o cuando interactúe en la web 2.0, de forma individual o agregada, cuando está en grupos, y la va dejando en esas redes sociales de forma consciente, porque hace un post, pone un tuit, etcétera, etcétera, o de forma invisible o transparente, de tal forma que los dispositivos que van llevando ya mucha gente en sus muñecas, o la tecnología móvil, incluso llevando simplemente el móvil, uno va dando información a mucha gente, o lo que se llama el yo cuantificado, bueno, pues con esa información que no es consciente para el usuario, pues se puede crear una red informacional bastante importante. Esa es una primera asunción. Otra asunción es que la información sobre relaciones adversas y seguridad está en la red, está en la red, también hay de eficacia, de utilidad, de uso, de abuso, de vivencias, hay mucha información, pero la información de seguridad y relaciones adversas probablemente esté en la red y esté en las redes sociales, y que toda esa información, gracias a lo que se llama minería de datos, aunque ahora la llaman big data porque suena más moderno, pero es minería de datos, más su análisis, que es una cosa bastante compleja, más la inteligencia artificial y la potencia de ocupación, pues hace que tengamos o podamos tener una potencial información para la acción. De tal forma que podemos monitorizar los eventos adversos y modular la seguridad y calidad de los servicios que prestamos simplemente escudriñando las redes sociales. De tal forma que los social media y los data mining, por dar palabras en inglés, pues se convierten en herramientas de investigación en muchas cosas de medicina, muchas cosas de sanidad y también, por supuesto, en seguridad. Se ha sugerido a la importancia clara de la gente, probablemente exagerada, pero se dice que, por ejemplo, si en los años 60, cuando el fenómeno de la talidomida hubiera existido las redes sociales, probablemente se hubiera descubierto el evento en seis o siete días, hubieran tenido eso. Bueno, probablemente sea una fantasmada más de esta gente, que son un fantasma, pero probablemente no hubiera durado años y no hubiera habido otros problemas para descubrir estos efectos, porque se está desarrollando ya lo que se llama monitorización automática de las reacciones adversas a medicamentos. que, de forma automática, sin necesidad de saber, de desarrollar complejos sistemas de notificación, permiten saber estas cosas. En una revisión sistemática, porque ya hay literatura sobre este tema, muy reciente, pero ya hay literatura sobre este tema y también hay revisiones sistemáticas. Esta es una revisión sistemática que hace una documentarista de la Universidad de York, Sue Goldberg, que está muy interesada en efectos adversos. lo hace sobre una serie de artículos y, además, tiene como objetivo detectar eventos adversos, no solo de medicamentos, sino de eventos adversos en la social media. Bueno, pues, la revisión sistemática les lleva a analizar 51 artículos, que evaluaban unos 174 aplicaciones de social media. La mayoría eran foros de discusión, pero no foros de discusión a la antigua, que también, sino foros de discusión nuevos en páginas web, etcétera, etcétera, como Paising Line E o esto, pero también analizaban Twitter, Facebook, Blogs, YouTube, una página de efectos adversos que se llama RICS, otra que se llama Teatro, etcétera, etcétera. Cuando analizan estos eventos adversos, ven que la mayoría son efectos adversos relacionados con medicamentos, un 80%, pero hay un 20% que no son eventos adversos relacionados con medicamentos. Ven que la frecuencia del reporte o del informe de estos efectos adversos valía muchísimo, desde un 0,02 hasta un 78%, que, además, había una concordancia bastante importante, bastante exacta, entre los eventos adversos que se recogían de la información de redes sociales y de los eventos adversos que se recogían en los medios tradicionales, como son el folleto del medicamento y informes de seguridad, etcétera, etcétera, ensayos clínicos, y que, además, esta detección era más temprana, solo había un artículo que exploraba este aspecto, pero que esta detección era mucho más temprana que el sistema tradicional de identificación de eventos adversos a la FDA, etcétera, etcétera. Además, se vio que los efectos adversos que se documentaban vía redes sociales eran más moderados, no eran de los graves, no eran de los importantes, y que, además, estaban muchos de ellos relacionados con la calidad de vida. Es lógico, lo reportaban pacientes y ellos reportaban los que a ellos les interesaban y que, además, no eran de importantes, porque los importantes ya lo hacían los médicos. De tal forma que en la información recogida estaban un poco representados los efectos adversos graves y los que se detectaban con técnicas de laboratorio o pruebas específicas. Generalmente, los que requerían el diagnóstico de un médico. De tal forma que se reportaban más efectos moderados y pequeños y menos efectos graves o importantes. De tal forma que las conclusiones a las que llegan los autores es que las redes sociales pueden ser muy útiles como una generadora de señales, sobre todo para eventos adversos medianos o moderados, que, además, nos sirven para tener la perspectiva del paciente, de lo que opina el paciente, lo que es más importante de los eventos adversos para el paciente, y también que ayuda a formular y priorizar motivos de investigación en este campo. De tal forma que, en castellano puesto, quedaría que el uso de la información general de la social media es muy bueno como alerta, pero hay que tener unas precauciones. Primero, estamos en un periodo muy inicial, no hay que lanzar las campanas al vuelo, que hay muchos problemas en la extracción de información. La extracción de información generalmente se hace o de forma automática, de forma manual, comparándola con diccionarios, es muy complicado, bastante complicado todavía. Y, sobre todo, no estamos en el análisis de datos. ¿Me quedó un minuto? ¿Dos minutos? Bueno, que deshace. Bueno, no estamos en el análisis de datos, porque el análisis de datos, aunque se está haciendo, no lo estamos haciendo nosotros, sino se hace en los artículos de investigación. Bien, voy a hablar de la tercera, en dos minutos. Las redes sociales como fuente de inseguridad del paciente. Bueno, pues habría que hacer, y probablemente se resume todo ahí, en estas aseveraciones personales sobre un problema importante, que es cómo los sociales medias pueden dañar a la gente y pueden generar inseguridad. Un tema que, generalmente, los adeptos a las redes sociales no señalan, pues porque están demasiado onubilados con la fascinación tecnológica. Bueno, primero, la primera es que todo el mundo está en los sociales medias. No es verdad, no está todo el mundo en los sociales medias, y probablemente esté en un determinado grupo de personas que no representa a la población total. Estamos saltándonos escalones. Ya queremos hacer el bot, ya queremos hacer Twitter, Facebook, y no tenemos página web decente, ni tenemos información en Internet de 1.0 que deberíamos tener. Que los beneficios de las nuevas tecnologías, como decía Mark Twain, han sido exagerados. Mark Twain lo decía de su muerte, pues aquí los beneficios de las nuevas tecnologías. Se dicen muchas cosas que son irreales y, sobre todo, que no están probadas. Que las redes sociales pueden ser malignas. Son fuentes de chismes, rumores, maledicencias, ataques, y son reproductores de los primeros comportamientos del ser humano ahora en redes sociales. Que las redes sociales, o muchas cosas ahora, se están poniendo como campeonas y solucionadoras de todos los problemas de la humanidad, casi. Hablando de lo que se llama, lo que se llama Morozocho, un cienismo teleológico. Parece que ahora, si no haces una PP no eres nadie y la PP soluciona todos los problemas. Y luego, los social media, las redes sociales como elemento de distracción. Como también dicen muchos autores, las redes sociales están creadas para distraer, para atraer nuestra atención. Y, entonces, cuando un médico o un profesional sanitario está utilizando las redes sociales en su trabajo, pues, había que tener en cuenta eso lo que puede implicar en las redes sociales. Muy bien. Entonces, como conclusión, bueno, decir que esto es mentira, que esto también es mentira, que las redes sociales pueden ser muy, muy horrorosas. Por ejemplo, el guardia, lo que lo ha notado, veía que los comentarios que se hacían eran… reproducían comportamientos muy malos. Bueno, esto es bueno. Esto también que es mentira, por supuesto. Y que, además, las redes sociales pueden contribuir a desarrollar epidemias de sífilis y horror. Bien, las conclusiones. Aunque lo parezca, no estamos en un nuevo epocalismo y ni todo esto es tan nuevo ni mucho menos disruptivo. Pero es que, además, si lo fuera, tampoco lo estamos aplicando demasiado bien. No hay que saltarse perdaños. Antes de los 2.0 está lo 1.0, incluso la narrativa y el papel y conceptos tan antiguos como la ejemplaridad, la enrader, la eficacia y, sobre todo, la utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.